Polisomnógrafo y polígrafo, suena casi lo mismo, pero es totalmente distinto, al menos eso creo yo, que me decís vos, Olga. ¿Qué tal Ricardo? Sí, te comento, no es totalmente distinto, en realidad el polisomnógrafo es un estudio completo, de todo, prácticamente todo, lo que sea variables cardiovasculares, variables respiratorias, variables de movimiento, en cambio el polígrafo solamente toma todas las variables respiratorias nada más, esa es la diferencia, es un estudio más abreviado, más barato, que se puede hacer toda la noche igual, en el tiempo no varía, yo puedo hacer cuatro horas con uno y cuatro horas con el otro estudio, simplemente la cantidad de variables que se mide es la diferencia. Bien, pero para un caso me decís polisonografía o polígrafo o ambas cosas. Claro, depende, si el problema que vos vas a estudiar es puramente respiratorio, si el niño tiene paros respiratorios, tiene amnias centrales, amnias obstructivas, ronca y de ahí tiene otros trastornos asociados, entonces uno ve a hacer una poligrafía. Si vos quieres estudiar variables cardiovasculares, que son muchas veces las que están complicando el problema, le adicionas además una polisomnografía. Así que generalmente, a veces, esto ha salido al mercado por la necesidad de costos, son estudios que son caros, lógicamente son equipos que no son argentinos, son extranjeros, tienen variables múltiples, son computadoras, entonces eso te encarece mucho. Y entonces entran los polígrafos con la idea de que vos hagas un estudio, un approach primero con eso, y si necesitas ampliar, te vayas al polisomnógrafo, es eso la necesidad. Tengo un amigo que dice, zafé de cáncer de pulmón, fuma como un murciélago, como se dice comúnmente en la calle, nunca había fumado un murciélago, pero bueno. Y me dice, estoy ahí entrando en una epoch, en una insuficiencia, pero todavía vengo zafando. ¿Se zafa? Es decir, de un día para el otro, ¿puede convertirse en un enfermo o a lo largo de la vida? No, a lo largo de la vida, porque no te olvides de que el fumar es una intoxicación crónica. Es decir, cómo le hacen entender a alguien que fuma de que a lo largo de su vida va a tener una enfermedad que no la tiene el decidiente, sería fácil entonces para que dejen de fumar. Entonces, justamente, es difícil que dejen de fumar porque las lesiones aparecen a lo largo del tiempo. En los que tienen alguna susceptibilidad desarrollarán algún tipo de cáncer, no solo del pulmón. Y los otros tendrán quizás una enfermedad coronaria, porque es un factor de riesgo, o tendrán enfermedades vasculares, pero todos desarrollan tarde o temprano una enfermedad pulmonar. Es decir, o hacen un EPOC, una enfermedad pulmonar distributiva crónica, con cuadros de bronquitis crónica, el toseo de la mañana. O el otro que se infla, el enfisematoso que se infla, que está como reteniendo aire, que está en constante expiración, que tiene un tores en tores, un tores que si vos te prestas atención ni siquiera se mueve, está en constante insuflación. Y es el enfisematoso, que es también una parte del EPOC. Es decir, tanto uno como el otro desarrollan a lo largo del tiempo necesidad de oxígeno adicional. O sea, son los que llegan al futuro de tener oxígeno en algún momento de su vida también. Más que interesante, Olga. Seguimos en el verano la próxima. Sí, Ricardo, nos vemos. La doctora Olga Kersia, especialista en neumonología y quien tiene la polisonografía y otros sistemas en su domicilio.